Hoy quiero comunicarle a todo el pueblo argentino que hemos decidido, yo lo había adelantado, ustedes saben que el Poder Ejecutivo negocia la deuda externa por delegación del Congreso. Hemos decidido enviar una ley al Congreso Nacional, ley del pago soberano local de la deuda externa de la República Argentina, que tiene dos títulos. El primero se refiere precisamente al pago soberano local, y en su artículo primero establece que en ejercicio del poder soberano de la República Argentina se declara de interés público la reestructuración de la deuda soberana realizada en los años 2005 y 2010, así como el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al 100% de los tenedores de títulos públicos de la República Argentina. Artículo 2. La presente ley tiene por objeto implementar instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios correspondientes al 100% de los títulos emitidos en el marco de la reestructuración de deuda soberana 2005-2010, en salvaguarda del orden público nacional y de los contratos celebrados en el marco de dicha reestructuración. Esto también significa orden público y fundamentalmente un principio general del derecho civil argentino y del derecho internacional, el pacta Sun-Servanda. Debemos ser esclavos y siervos de nuestros propios contratos. Y esto es lo que quiere la Argentina, cumplir con los contratos firmados en el año 2005 y 2010. Y también incluir a través de esta ley a quienes no entraron en esos canjes y que son el 7,6 como más adelante dice el articulado. El capítulo 2. Habla del mecanismo para salvaguardar el cobro de los tenedores que adhirieron a la reestructuración de la deuda en los años 2005 y 2010. Artículo 3. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a adoptar las medidas necesarias para remover al Banco de Nueva York Mellon como agente fiduciario y a designar en su reemplazo a Nación, Fira y Comisos, Sociedad Anónima. Todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a los tenedores de designar un nuevo agente fiduciario que garantice el canal de cobro de los servicios correspondientes a los títulos reestructurados. Esto es muy importante porque esto está establecido en los propios prospectos y esto tiene que ver con los avisos legales publicados oportunamente por la República Argentina, no solamente en nuestro país, no solamente en el boletín oficial, sino también en todos los diarios del mundo, avisando precisamente a los tenedores de los bonos, de los canjes, de los derechos que los asistían frente a la obstrucción ilegal e ilegítima que hacían para el cobro de sus acreencias. La obligación que tenemos por contrato es siempre garantizar que puedan cobrar. Por eso, debido a la obstrucción del juez Griesa, estamos precisamente y recuperando también por imperio de la soberanía nacional esta norma que va a ser tratada por nuestro Parlamento. En estos momentos en que la Argentina no para mi gobierno, porque a mí me falta muy poco tiempo para terminar mi mandato, esto es para los futuros gobiernos, no es para el mío, es para los futuros gobiernos, es para las futuras generaciones, porque si yo firmara lo que algunos pretenden, la bomba no explotaría ahora, al contrario, seguramente habría aplausos, seguramente encontraría titulares maravillosos en los diarios y seguramente encontraría alguien que vendría a prestarle nuevamente a la Argentina a tasas que vaya a saber a lo mejor tal vez más bajas, más altas, no importa. Pero entraríamos nuevamente en esa ronda infernal de endeudamiento que es precisamente lo que nos ha tenido totalmente sujetados durante tanto tiempo y que fue lo que permitió que durante décadas, generaciones y generaciones no creyeran en nuestras posibilidades. Lo que yo pretendo sinceramente como Presidenta de todos los argentinos que he tenido el inmenso y nunca tal vez soñado honor de ser electa dos veces Presidenta de todos los argentinos, inclusive en la segunda oportunidad por más votos que en la primera, lo cual también para mí constituye un motivo de orgullo que además ha tenido la inmensa suerte de tener como compañera, como compañero al hombre que precisamente inició este proceso virtuoso de desendeudamiento, de autonomía de la Argentina de generar trabajo para todos los argentinos, de generar dignidad para todos los argentinos para mí lo siento como un compromiso que excede lo meramente coyuntural lo meramente de la etapa para ingresar decididamente en lo histórico. Les pido a todos que en todo lo que estemos en ese acuerdo sigamos estando en ese acuerdo pero en estas cosas por favor tengamos la grandeza de entender que no es este el problema de un gobierno Es más, todos, absolutamente todos los argentinos saben que esta deuda no la contrajo este gobierno Esta deuda la contrajeron otros gobiernos Este gobierno lo único que está haciendo es pagando esa deuda